Voy a escoger a mi princesa, por lo visto, de Shwerk Ahora escoge la princesa número uno Una princesa de muy muy lejano O la princesa número dos La princesa de... ¿Algún lado? Ok, me imagino que tengo que buscar el espejo donde se refleja el señor y voltear a la oscuridad Gatis, no quiero morirme de miedo Por eso estoy interactuando de esa manera Tratando de hacer que el juego realmente sea cómico Pero sinceramente estoy muy tenso Y ya llegó mamá y no puedo gritar Sí puedo gritar, pero no tanto La soltera número uno, la soltera número dos ¡La soltera número tres! Vato, la escucho pero no la veo ¡Me parece ser que solo tengo que buscar cosas en los espejos! ¡Meaumiap dos! La tres... ¡La tres! ¡La tres! ¡Elige la tres! ¿Soltarán número cuatro? ¿Pero? Pues no va a ser ni la soltera 3 Ni la 4 No sé ni qué pasó Ni siquiera sé qué pasó Simplemente fue el ruido